¡Buenos días! Bienvenidos al programa de entrevistas. Me llamo Maureen. Y yo soy Ana. Hoy vamos a aprender a hacer pollo de limón. También vamos a describir actividades divertidas para hacer en el verano. Pero primero, aquí está el estado del tiempo con Nancy. ¡Buenos días! La semana pasada tuvimos un bello clima. Hoy, lunes, el 21 de mayo, va a estar soleado con una máxima de 70. Después, en la semana, vamos a ver algo de lluvia, tormenta y posiblemente un tornado. Gracias, Nancy. Ahora las actividades para tu familia para amanecerse muy ocupado. Hola, me llamo Jill y soy una experta en actividades del verano. Dinos qué son unas actividades buenas y divertidas para hacer en el verano. Me gusta nadar en la piscina o en la playa. El verano pasado, mi familia y yo nadamos y fue mucho divertido. Nadé mucho el verano pasado también. Cuando era niña, yo nadaba con mis vecinos en la piscina. Una actividad muy entretenida es ir al zoológico con tu familia. A mis diastros les encanta el zoológico. ¿Has visitado el zoológico de San Diego? Sí, lo visitaba cuando era una niña con mi abuelo. Hay juegos vereados en el parque, tenis, basquetbol y fútbol. Son todas actividades baratas para hacer en el verano. Divítense y tengan cuidado este verano. Gracias por las acciones fabulosas para este verano. Ahora vamos a aprender cómo hacer una cena deliciosa. Límen con pollo a la parilla. Mi cuñada está aquí para ensamos las recetas. Primero, se caliente la parilla. Después, se derrita la mantequilla. Se revana el limón. Luego, se pone el pollo encima de la parilla con limón. Después, aproximadamente 10 minutos, se voltea el pollo. Se ve muy bien. Después de otros 10 minutos, se toma el pollo de la parilla. Marine, Marine, ¿cuánto tiempo hace que has hecho esta comida? Hace 3 años. No tengo tiempo porque fue mi trabajo y mis niños. Limón con pollo a la parilla es uno camino rápida y fácil para las noches de verano. Con istero, ¿has terminado el pollo? Ah, sí. Está listo. Gracias. De nada. Noticia de Hollywood. Brad Pitt y Angelina Jolie están casados. Brad y Angelina se comprometieron el mes pasado y tienen 6 niños y 3 son adaptados. Finalmente. ¿Cuánto tiempo han estado saliendo? Ellos han sido novios por 7 años después que se conocieran mientras que trabajan en la película Señor y Señora Smith. Vi la película y fue muy buena. ¿Y una fecha para la boda? No, no hay. Vía mañana aprenda qué hacer para tu carro antes de salir de viaje verano. Perfecto. Yo necesito aprender cómo cambiar una landa. Adiós.